Listo Andy Vargas Saca una línea por el jardín izquierdo La pelota, piscó a rodar Mientras dos Va a ser Escobar Granma Ya anotó Iván Prieto Anota Darío en Palma En segundo está Julián Milán Explota el claderío de la derecha Granma se va adelante Ahora derrota industriales Cuatro carreras por tres Bueno desde que estoy viendo pelota Siempre he escuchado que después del error Viene el batazo Renace Granma Y lo hace nuevamente Con su octavo hombre Le ha empujado las carreras Del Jan el domingo Empat y ventaja ahora Y está convirtiéndose En el MVP de la tarde Tremenda línea de Julián Milán Pone a ganar a su equipo Impulsó A Prieto que estaba en tercera Y a Darío en Palma Y a Darío en Palma Que corría por...